Vamos y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine PR vs Mac, el podcast en donde se habla sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas, series, teaser, trailers y noticias del mundo del cine. Como siempre, mi nombre es Mac y yo soy su host de este podcast y el episodio número 13 está dedicado a Friday the 13th, la franquicia. Yo he reseñado casi todas las películas de Friday the 13th, desde la original de 1980, dirigida por Sean S. Cunigan y escrita por Victor Miller, hasta Jason X. Le voy a poner el playlist en la descripción y también lo voy a poner en un card aquí arriba, mano derecha. Las únicas dos que me faltan de reseñar son Friday the 13th 2009, el remake. Y también me gustaría reseñar varios de los cortometrajes y largometrajes fan-made como Never Hike Alone, Jason Rising y Ben Janss parte 1 y parte 2. Dicho eso, lo primero que yo quiero saber en este episodio es, ¿cuál fue la primera película de Friday the 13th que viste y cuál es tu favorita? La primera que yo vi o al menos la primera que yo recuerdo haber visto es Friday the 13th parte 6, Jason Leigh. Esta película, posiblemente fuera de la 4 de Final Chapter, es de la serie original la mejor que se ve visualmente, ya que tiene un tono y un estilo que recuerda a los monstruos de Universal, ese estilo gótico. Una película que fácilmente tú la puedes ver en blanco y negro. Yo lo he hecho, le bajé la película y le cambié la colorización a blanco y negro y se ve muy bien. Específicamente esa primera escena de apertura y ese acto final en blanco y negro se ven hermosos. Es una película que funciona muy bien. Entonces, probablemente esa es mi primera experiencia con Jason y mi favorita, tras volverla a saber toda, yo siempre pienso que el remake del 2009 es uno de los mejores remakes que se ha hecho basado en una franquicia de horror. Mi remake favorito sigue siendo el de Texas Chainsaw Massacre 2002, si no me equivoco, el año de estreno que hizo Platinum Dunes, que también fueron los que hicieron, verdad, Friday the 13th. Ese sigue siendo mi remake favorito junto a Dawn of the Dead 2004, de Zack Snyder, escrito por James Gunn. Pero, mi película favorita actualmente de Friday the 13th es The Final Chapter, la 4, parte 4. Y esto es tras volverla a ver. Aprecio ahora mismo mucho parte 2, parte 3 una de las menos que me gusta, 3D, aunque tiene buenos elementos. Parte 3 es donde vemos a Jason por primera vez con la careta de hockey. Este episodio ya no me está reseñando las películas como tal, sí, ya las reseñé todas, básicamente, lo que me falta es Freddy vs. Jason. Que, por cierto, no la he reseñado, pero cuando estaba haciendo el maratón de películas de Friday the 13th la llegué a ver. Y Freddy vs. Jason yo la vi en el cine. Ustedes no se imaginan el hype de ver esta película en el cine para allá, para el 2003. Y era de mis favoritas y cuando la volví a ver recientemente bajó mucho. So, para mí, también me gustaría saber cuál para ti es la película de Friday the 13th que has visto que antes estaba en un pedestal y después bajó. Lo que es Freddy vs. Jason y Friday the 13th parte 7 de New Blood, para mí bajaron mucho. New Blood también era una de mis favoritas y cuando la volví a ver en los pasados años para, ¿verdad? Para reseñarla fue como que, wow, wow, esta película no es tan buena como yo recordaba. Lo cual es una pena porque es la primera película que Ken Hodder interpreta a Jason y los efectos prácticos y las muertes y los stunts están espectaculares. Pero lamentablemente la MPAA pues hizo que cortara muchas escenas y la película se ve bien afectada por eso que es la MPAA. Ustedes saben cuando en los trailers sale la pantalla verde y dice, pues, estaba a punto de ver un adelanto de una película. Pues la MPAA es donde tú tienes que mandar tus películas para que te digan si son PG, PG-13, R, NC-17, etc. Y pues, en base a las recomendaciones de ellos, pues, los directores y editores y productores cortan la película para que se acomode a la audiencia que ellos están buscando. Una película R obviamente está buscando a un público más adulto. Una película PG-13 pues está buscando a de adolescentes para arriba. Parte 7 se vio bien afectada por, bueno, por esos cortes que tuvieron que hacer para que no, para que no, básicamente le pusieran un trade de X a la película. Es bien interesante saber eso. Películas que pienso de la franquicia que están infravaloradas. Es 5, con todos los problemas que tiene 5. Para mí la idea de un copycat killer es una idea genial. La ejecución fue un poquito filthy. Este era un director que hacía películas porno y se nota en la película. Pero pienso que conceptualmente es una de las mejores películas de Freddy's 13 trayendo a Roy. Como este copycat killer de Jason. Es de las películas más, con más desnudo que tiene. De hecho, la actriz de las actrices, una se llama Pamela Borges. Es interesante esas conexiones entre, de la película. Jason definitivamente es el primer personaje slasher que ya me volví un fanático. Chucky me daba más miedo, pero mis pesadillas normalmente eran entre Jason y Chucky. Más Chucky que todo. Y ahora adulto pues me volví fanático de ambos. No ni siquiera adulto, el adolescente ya era fanático de ambos. Cuando ven mis videos pueden ver que tengo la careta de Jason. Tengo Funko Bob de Jason. Peluchas de Jason, etc. Hoy en día aprecio a Michael Myers. Especialmente lo que es Halloween. Creo que Halloween es una película superior. Superior en todos los sentidos a las primeras tres películas de Freddy's 13. Creo que The Final Chapter es un peliculón. También si te creaste en los 90 como yo, pues obviamente escuchaste Viernes 13 de Bicosí. Que en mi opinión deberían hacer un día de esto una película. De hecho, para mi cortometraje El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Estamos trabajando con la licencia de la película para utilizarla dentro del cortometraje. Sale como en mil dólares por dos años, que no está tan mal. Pero, ¿sabes? Dale el cantazo. Afortunadamente, gracias a nuestro Indiegogo, pues nos podemos dar el lujo de hacer este tipo de gastos. Y así que eso, por una parte, estamos bendecidos. Sigue siendo un gasto sustancial, mil dólares por la licencia de la canción. Pero yo siempre imaginé, ¿verdad? Desde el primer borrador del libreto que escribí, siempre imaginé que la canción iba a estar. Y realmente mil dólares entiendo que es algo factible para el cortometraje. Para la ambientación, ya que el cortometraje se desarrolla a principios, mediados de los 90. O como para el 94 por ahí. Así que ese es el vibe que yo quiero dar, que es un homenaje a las películas de horror slasher de los 80 y finales de los 70, ¿verdad? Hay referencia a Halloween, hay referencia a Suspiria, que no es como tal una slasher, pero sigue siendo una película de horror. Hay referencia a The Evil Dead, hay referencia a Friday the 13th, parte de dos, específicamente The Final Chapter. Pero también contando una historia entre el cliché original. Yo no quise nunca inventar la rueda, simplemente ponerle el sabor boricua a la rueda, como una leyenda que es real. El Hacho es una leyenda del folclore puertorriqueño. Es interesante como que mezclar el folclore puertorriqueño con géneros y ver cómo funciona. Lo cual es algo que, mientras yo estaba produciendo El Hacho, pues de momento salió el thriller de Erase una vez en el Caribe. Que es una mezcla de una historia jíbara, pero con el chambara, que son las películas de Samurai. Y eso para mí me voló a la cabeza. Y pues, es como que, ok, yo no soy el único que piensa igual. No necesariamente los mismos géneros, pero no soy el único que piensa igual. Tengo otras historias que quiero hacer, pero este episodio es dedicado a Friday the 13th, no a las historias y cortometrajes que más quiero hacer. Hablando de Friday the 13th, Jason Voorhees, Pamela Voorhees, obviamente, es parte de mi infancia. Y la presencia de esta franquicia siempre ha sido parte de mi vida. Lo cual es una pena que, básicamente, desde el 2009 no hayamos visto nada más. La razón por la que no vimos nada más es porque entre Sean Scunigan y Victor Miller, pues, habían problemas legales. Se estaban peleando los derechos de la película, ya que Victor Miller es quien escribe el guión. So, todos los personajes que escribió Victor Miller son originales de él. Y Sean Scunigan, que es el director, pero quien dio la idea original, pues, era quien tenía los derechos como tal. Pero ya habían pasado los años suficientes para que Victor Miller pidiera los derechos. So, hubo un pleito legal que duró bastante, casi 10 años. Entre medio de eso se intentaron hacer películas de Friday the 13th. Se intentó hacer una secuela de Friday the 13th 2009. Se intentó hacer un nuevo reboot, fan footage, con el director de The Night House. Y también el director de Hellraiser, el remake de Hellraiser. Y el guión de esa película, Friday the 13th 3D, está en la madre. Eventualmente, él como no quería hacer un fan footage, pues, como que los fue convenciendo para utilizar elementos de fan footage, pero que fue una película tradicional de Jason. Y realmente es uno de los libreros que más pena me da que nos haya hecho. Yo también le dediqué un episodio de las películas que nunca vimos de Friday the 13th, que lo dejé hasta los 90, porque le quiero dedicar una parte a las películas de Freddy vs. Jason que nunca se hicieron. Que hay un libro, Clash of the Titans, o Slash of the Titans, que es dedicado a eso, que lo tengo en Kinder. Y habla como de nueve proyectos, nueve o trece proyectos de Freddy vs. Jason que nunca se hicieron. Es súper interesante y también le quería dedicar un tercer episodio de las películas que nunca vimos a las películas de Friday the 13th que no se hicieron después de el remake del 2009. Y eso hubiera sido quizás el más corto de todos, pero uno de los más que puedo hundir porque están los libretos disponibles. De estos libretos yo he leído varios, he leído libros, también se le podría dedicar un episodio a los cómics, que no los he leído todos, pero he leído bastante. Esta es una franquicia que a mí me encanta y que siempre ha sido bien representada en CinePR cuando HBO Max se estrenó. En vez de hacerle una reseña a algo de HBO Max bien brutal, lo primero que hice fue hacerle una reseña a Jason X. No me molestaría re-reseñarla, actually. Yo amo esta franquicia. Mis muertes favoritas. Mis muertes favoritas. Obviamente Jason X tiene una de las mejores muertes, a pesar de no ser de las mejores películas, que es cuando congela la tipa en nitrógeno, te congela la cara. Parte 1, la mejor muerte es la de Kevin Bacon, icónica. Parte 2, estoy pensando, tiene que ser la de el chamaco que está en silla de ruedas, que le da un machetazo en la cara. Parte 3 tiene par de muertes, a pesar de que para mí es de las más flojas en cuanto a narrativas. Parte 3 tiene de las mejores muertes, tiene con el mazo, el tipo que está caminando con las manos. Y la misma muerte de Jason es icónica. Parte 4 de Final Chapter está llena de muertes icónicas, una tras otra. Hay muchas muertes en esta franquicia, pero yo creo que la de Jason X se la lleva. Remake 2009 tiene muertes súper salvajes, súper grotescas. Una película más violenta, se siente más violenta, más imponente de Jason, lo cual es una pena que eso culte a un minuto, quizás no para los mejores del mundo, la resolución. Creo que ahí es donde falla mayormente la película, en ese final. A mí me encanta como quiera el de mis favoritas. Está fácilmente en mi top 5 favoritas de las 12 películas de la franquicia, probablemente en top 4 de esta franquicia. Friday the 13. Déjame saber cuál es tu muerte favorita de esta franquicia. Déjame saber cuál es tu máscara de Jason favorita. Mi diseño favorito sigue siendo el de parte 7. La película que menos me gusta ahora mismo es parte 8, Jason X Manhattan. Creo que es una película que puede ser divertida, si la ves en cierto mood, pero la promesa de Jason X Manhattan siempre va a ser un negativo contra la película, ya que el 60% de la película o más se desarrolla en un crucero, no en Manhattan. Y las partes de Manhattan son bien pobres, aunque siempre es divertido verla Jason en Times Square. La primera vez que grabé este episodio lo hice hablando de las películas y dije, ¿para qué? Si ya yo reseñé las películas de Friday the 13th, vamos a hablar de lo que significa para mí, de cuáles son mis favoritas, de lo que quiero hacer. Eventualmente me gustaría hablar de las películas que nunca vimos. Pronto viene la serie, así que estoy interesado en verlas. Me gustaría hacer un episodio a los cómics. Básicamente esos son mis pensamientos en este episodio número 13 de CinePR vs. Mac. Déjame saber qué tú piensas en la sección de comentarios. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu muerte favorita? ¿Cuál es tu Jason favorito? ¿Cuál película es la más que te gustaba cuando la viste por primera? ¿Y cuál es la menos que te gusta ahora? ¿O viceversa? ¿Cuál es la más que te gusta ahora, ya que la has visto varias veces? ¿Y cuál es la que tú sientes que está infravalorada? ¿Cuál es la que tú sientes que está sobrevalorada? Déjame saber de todo en la sección de comentarios. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima.